Luna Llena Títeres presenta Maluca Buenaventura Una virus sensible Todo lo que es sólido se desvanece en el aire Estas son las historias de los días Eran los tiempos cuando la luna miraba con sus ojos De luna, la vida Miraba al maíz los tejidos de las arañas Las flores y las arigüeyas También miraba a las mujeres que sembraban Las mujeres tejedoras Las que se reunían para inventar el baile en honor a ella Mientras los hombres, en silencio, las admiraban Las estrellas, a ti luna llena Te entrego mi danza Como a la tierra Y a las estrellas A ti linda abuela Y bailo y canto a la luna Y bailo y canto a la luna También miró al mezquino El dueño del dinero Que se cree dueño de las tierras De los cuerpos De la vida Lo vio esconder el maíz crudo Y pedirle a las mujeres que lo asaran Para darle a las gentes Escondía el maíz crudo Para que nadie pudiera sembrarlo Pero un día la lagartija Pudo atrapar un pequeño grano de maíz El mezquino lo supo Y furioso Le desgarró la boca Y la lanzó en la tierra fértil Que creía suya Pero la lagartija Había guardado el grano de maíz Detrás de su lengua Y al morir La lagartija Y su cuerpo descomponerse El grano de maíz Entró en la tierra De todas Y todos El mezquino también robó el agua El aire El fuego E inventó la guerra Creó las armas Y así Nació el miedo Un mezquino empezó a aniquilar Todo lo que a su paso veía La luna Desde el cielo triste veía El mezquino desde la tierra Le gritaba Furioso Porque no podía alcanzarla Algún día serás mía Algún día serás mía Un toro furioso Un toro furioso Lo enfrentó Pero el mezquino Con su fuego Lo quemó El mezquino un día Cayó sobre todo lo que había muerto Y se asqueó de sus días De tanta sangre Tanto silencio de muerte Y escarbó entre lo podrido Sin percatarse Del pequeño aire Que escondía un virus El virus Tenía su propia sombra Y con el tiempo Aprendió a usarla Era un virus triste Nacido del horror De la guerra Y la miseria De los desechos Del mezquino capital Un día Se miró En el reflejo De una pequeña Naciente de agua Aún limpia Y se dijo Seré ahora maluca Una virus sensible Y breve será El goce de la vida Hasta que las personas No encuentren El maíz crudo ¿Coules las personas? ¿Coules las personas? ¿Coules las personas? ¿Coules las personas? Las personas Gracias por ver el video.